No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Vamos! 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 Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vengo mandala hasta que sea batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol ¡Muo! ¡Venme la boca y el alcohol! ¡Venme el alcohol! ¡Venme el alcohol! ¡Venme el alcohol! ¡Venme el alcohol! Todo se salió de control ¡Venme el alcohol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!